Otra tarde en la misma banqueta Afuera está lloviendo, yo sigo en mi bicicleta Casi el séptimo día sigo escuchando las trompetas Chingándole a la vida pues quiero alcanzar mis metas Y dejar todo lo malo en el paseado Con los nuevos bien puestos no quiero ser fracasado Sueño con la libertad de no ser un asalariado Y aunque si me falta un chingo no me voy a quedar contado Son las seis de la mañana y ya descrito con soldado Los meses de dinero ya lo he demostrado Mi mente vuela libre, el corazón sigue encerrado Muy cansado de tanto resignarse Ya le ha quedado claro, la que quiera va a quedarse La que quiera va a quedarse, ¿sabes? No pienso volarme la barra Sabes lo bueno siempre te haría Voy a tomármelo con calma Mientras siga piñendo alguien que me cuide la espalda Estoy pensando demasiado Mi cuerpo siempre ha celebrado Brazo derecho enrayado Mis manos siguen suplicando por quitarte la espalda Yo estoy pensando, yo estoy pensando En esos días caminando cabizbajo Con ganas de mandarlo todo al carajo Mas no me rindo pues quiero seguir soñando Y celebrando con toda mi bandera Pegándole a los siete días de borrachera Brindando al cielo por mis compas de loquera Viviéndome el olvido de esa puta traicionera Y resignándome, acurrujándome En el cariño de la gente que me quiere Gastándome la vida sin prisa y sin estrés Porque muy pronto voy a conseguir mi esquera No pienso volar, ve la varidad Sabes lo que no siempre te haría Voy a tomármelo con calma Mientras siga piñendo alguien que me cuide la espalda Esto es un poco de lo que tenemos De este lado de la ciudad petrolera Cocinando flow a 38 grados Narrando verso a verso y sin esfuerzo El nuevo comienzo de la próxima leyenda urbana Para toda mi familia veracruzana A mis homies de magón Con especial dedicación Salud por el pachangón Y todo ese chingo de vida insana Llevando con porte a los rayones del Tingo Este ano que sea domingo Para agarrar el loquerón El Casablanca se está en el mic ¡Gracias! 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 ¡Gracias!